www.feyyaz.com Socorro. Yo también corro, diría un argentino, pero tú no, tú salves. ¡No puedes! Vale, pues ya está. Juntar los pies y cuando grite tu nombre salte. Con confianza y para adelante. O las manos por delante mejor. Se suelta más fácil. ¡Todo ok! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno! ¡Carlos! Júntalo, reúnelo y pega unos gritos. ¡Venga, cabrón! ¡Pega unos gritos! ¡No se caiga la adrenalina! ¡Pega un grito! ¡Grita! ¡Grita! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno! ¡Carlos! ¡No, no! ¡Hostia, tío! Tío, no hagas eso. La última, esta ya voy. ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos allá! ¡Claro! ¡Para qué año! ¿Claro que fabricó! ¡Ahora qué año! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno! ¡Claro que fabricó! Ese vídeo lo quiero, ¿eh? Sí Para enseñarlo Bien Ahí te quería ver yo, joder ¿Qué pasaba? Tiene algún tipo de tarjeta, no sabes, ¿no? Se lo pides a él porque es suya Sí, sí, vale Qué fuerte, güey Qué como el cuerpo maneja Fue a mí Fue mal, chaval